El Dr. Jimin llega al rescate de V en el RUN BTS. ¿Necesitas un médico? Jimin está aquí para salvar el día. Hola ARMYs, ¿cómo están? No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Jimin, en el episodio 130 de RUN BTS, los chicos continuaron con su proyecto a largo plazo de aprender tenis. Aunque los miembros hicieron mejoras a pasos agigantados, hubo muchos contratiempos en el camino. V, mientras jugaba un partido, recibió un golpe en el hombro y cayó dramáticamente al suelo. Cuando todos pidieron un tiempo de espera, Suga corrió hacia V y gritó ¡Médico! ¡Médico! Y no se diga más. El médico Jimin se abalanzó sobre él, tomó a V en sus brazos y lo sacó de la cancha para recibir atención médica. ¿Quién sabía que las lesiones de hombro requieren IRCP? Jimin fingió resucitar a V, quien se rió y gritó ¡Espera! En conclución, es el mundo de V-Min. El resto de nosotros simplemente somos espectadores. deja una frase bonita en los comentarios si te gustó el vídeo no olvides suscribirte darle like y compartir con tus amigos a continuación aparecerán dos vídeos en pantalla haz clic en alguno de ellos esto es bk pop nos vemos en la próxima